En este preciso momento estás en las manos de uno de los productores más jóvenes y destacados. DJ Maus. En esta ocasión vas a escuchar un set musical de excelente música con el beat y la buena mezcla de DJ Maus. DJ que ha llevado a cabo grandes éxitos que han sonado en todo lo ancho de la República Mexicana. Recuerda, estás en la frecuencia de DJ Maus. DJ Maus. Pa' toda mi gente, pa' toda mi gente, pa' toda mi gente, pa' toda mi gente. Dice, oh, oh, come on. No te escucho, no te escucho, no te escucho. DJ Maus en Alverguan. Pa' toda mi gente, 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 pa' toda mi gente. Pa' toda mi gente, pa' toda mi gente, pa' toda mi gente, pa' toda mi gente. Música 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 Oye niños Y nos vemos aquí el 16, 16 de noviembre Albert Juan Y una sorpresa, pongan atención Abusados con la propaganda Música 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 Ya están los discos a la venta, ya tenemos los discos a la venta Música 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 Y aquí es donde la banda me ayuda con eso que dicen todos Música 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 Esto se baila con las manos arriba El que no levante las manos le chilla la ardilla Vamos a ver si se bañaron manos arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!